Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy traigo un nuevo video, y hoy hablaré sobre el Brontotérium. Megacerobs es un extinto género de los Brontotéridos que vivieron en el periodo Eoceno, hace aproximadamente 47 a 36 millones de años, desde el Luteciano, hasta el Priaboniano Temprano, en Norteamérica y Asia. Este género incluye al Menodus, Brontotérium, Brontops, Menops, Ateleodon y Orenotérium, que antes se incluían erróneamente en géneros distintos. Todas las especies tenían un par de contundentes cuernos, el tamaño varía entre las especies, los machos tenían los cuernos más grandes que las hembras, un ejemplo de dimorfismo sexual. Medían 2, 5 metros de altura y un peso de 4 toneladas. Brontotérium tiene varias especies. Megacerobs coloradensis. Megacerobs curtus. Megacerobs atcheri. Megacerobs quagatarinus. Megacerobs osborni. Y Megacerobs platiceras. Era un enorme animal similar a un rinoceronte, con unas patas cortas, en especial las delanteras, que acercaban la cabeza al suelo para que pudiera alimentarse mejor. En la cabeza tenía dos grandes cuernos que usaba como arma, aunque su función era más bien reproductiva. Megacerobs vivió junto a Wintatrium, Hiracodon, Protilopus, Eotitanops, y junto a los depredadores, Dafoenus, y Esperosayon. La extinción de los Megacerobs se debió a la desaparición de los bosques al convertirse en pastizales, plantas difíciles de masticar. Bueno, eso fue todo por hoy, adiós, hasta la próxima.